No me quita el sueño haber sufrido No me avergüenzo de llorar y llorar El mundo da vueltas, así es el destino Con calma que va a llegar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Quiere, pa' que te quieran, quiere Te ofrezco mi amor, porque así soy Aquí me tienes para cuando llegues Quiere, pa' que nos encontramos en Skype Aquí está Dylan Papi Junto a Leño Ok, gracias ¿Qué tal es para ti? Oye, yo creo que me sentí en Carolina allí En Puerto Rico, de verdad que aquí está el Boricua Que no falta, de verdad que estuvo súper 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 bueno Me estuvo bien agradecido por todas las razones Pero sobre todo Tampa fue donde empezó nuestra carrera Nuestra carrera internacional Fueron los primeros que nos abrieron la puerta Aquí comenzó todo Y de verdad que gracias por todo ese apoyo Especialmente a la gente Las chicas locas, ¿no? Definitivamente entendemos que no tiene su apoyo Bien brutal en este show Y ha sido así durante la carrera que lleva a Dylan y Lenny Estamos bien agradecidos por todas esas chicas Y también todos esos chicos que han dicho presente En el apoyo a Dylan y Lenny En su puerta carrera que llevamos ya Ya estamos tres, tres solamente, tres sencillos Que nadie te hará como yo Que alguien te quiere para que te quieran Y hemos sido cabaldonados de una forma increíble Pero lo más que nos impresiona Esos cabaldones que hemos recibido Es esa bendición y ese apoyo de público Que viene ahora Bien, mira, bajen el nuevo tema Pa' que baje Pa' que baje el nuevo tema de Looney Tunes Y Dylan y Lenny Y estamos preparando ya el próximo disco Que gracias a Dios el primero My World fue todo momento Así que todas esas personas Que no hayan visto el primero Bajen, lo compren, lo piraten Que no paren de enamorarse Que el amor es lo más lindo que existe Y el amor es que nos mantiene vivos No tanto en el amor entre parejas Y el amor entre familias Así que ámense unos a los otros Y quieran para que los quieran Vivan papi juntos No lo creo Pero nadie te va a amar como yo Al nivel que yo lo hice No, 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 no No lo creo Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Y tú Me pediste tiempo, me pediste espacio Los segundos se hacen horas Y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme Es un lado egoísmo y no te culpo No recuerda que Hace falta dos pa' amar Y solamente soy yo ¿Duele mucho? No me quita el sueño 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 por Colombia Venezuela una sonrisa me hipnotiza ¿cómo lo dices? yo me la quita así que tú cantas conmigo ¿está bien? ¿segura? el silencio dice más que mi caldo y me ha dicho de todo que no vas a volver el tonto que escribo esta tienda y no es para que vuelva pero nadie te va a amar como yo ¿cómo dices? oh no, 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 no pero nadie te va a amar como yo oh no, 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 no pero nadie te va a amar como yo hace ya varias semanas que no nos hablamos pero no me perdiste tiempo me perdiste espacio si los segundos se hacen horas si las horas se hacen días si yo solo a tiempo y triste agonía pero solo a mí me queda de su tarde y no me perdiste tiempo y triste agonía pero no me perdiste mucho pero no me perdiste mucho pero recuerda mi amor hoy lejos pero recuerda mi amor hoy lejos pero nadie te va a amar como yo oh no, 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 no